Llegamos a este mundo por amor, tan llenos de esperanza y de ilusión Aprender a querer es la lección, que tiene que saber el corazón Donde hay amor sabemos que habrá paz, y donde hay paz sabemos que Él está Donde está Dios nada nos faltará, buscando de su mano la verdad Por más difíciles que sean las cosas, su amor tiene el perfume de las rosas Por más dolor que tenga en mi camino, confío siempre en ti, amor divino Después de la tristeza, pregunto el amor Y por amor a ti, con tu bello estreno, estar en ti es mi mayor anhelo Y por amor a ti, mi alma te entrego ¿Qué tal amigos de Por Amor a Ti? Estamos compartiendo un nuevo programa Desde aquí, desde este hotel bellísimo, el hotel mío Buenos Aires Estamos en los balcones, como verán, este hermoso paisaje Y bueno, desde aquí vamos a dar comienzo a Por Amor a Ti, como lo hacemos todas las semanas Quiero agradecer a Señal Santa María por cedernos este espacio Y también quiero agradecer a Canal 5 de Aire de Mar del Plata Hoy tendremos muchísimas cosas para compartir Por favor, señor director, ¿pasamos a la primera nota del programa? Queridos amigos de Por Amor a Ti, nos encontramos en la ciudad de San Rafael Y aquí estamos en el interior de la parroquia San Antonio de Padua Me acompaña el padre Luis Gutiérrez, administrador parroquial ¿Qué tal padre Luis? ¿Cómo está? Y gracias por recibirnos Un gusto, ¿no? Un gusto enorme que me vengan a visitar desde tan lejos Para nosotros también, padre, que usted nos haya recibido tan amablemente Queremos, padre Luis, que nos cuente un poco ¿Desde cuándo está en esta parroquia? ¿Cómo es esta parroquia? Bueno, esta parroquia tiene una particularidad Esta parroquia es franciscana, de sus orígenes Es más antigua que la diócesis La diócesis tiene 55 años y esta parroquia tiene ya 65 años Esta parroquia perteneció al arzobispado de Mendoza Cuando no estaba la diócesis de San Rafael Siempre ha sido franciscana, pero bueno, hace ya del año 2011 Que los frailes, por una cuestión vocacional De no tener frailes Decidieron tomarse un tiempo Dejaron la parroquia en principio por 5 años Por eso yo me he hecho, yo soy sacerdote de diosesano Y hace ya 4 años y meses Que estoy en esta parroquia Bueno, a la espera de la vuelta de los frailes Padre Luis, usted es oriundo de dónde? Yo nací en Malargue Es una ciudad muy pequeña Que está a 180 kilómetros de San Rafael A 60 kilómetros del Valle de las Leñas Que por ahí es más conocida por eso Estudié mi infancia, la pasé en Buenos Aires En Avellaneda Después volví aquí a San Rafael con mi familia Hice el secundario acá Estudié abogacía en Mendoza Y en cuarto año dejé la carrera de abogacía Para entrar al seminario diosesano Santa María Madre de Dios Madre de Dios de aquí de San Rafael ¿Cómo es eso habiendo hecho 4 años de abogacía? ¿Cómo fue ese llamado para dejar todo Y decirle sí a Jesús y seguirlo? Para tratar de ser simple Yo lo que te puedo asegurar Es que uno no es el que decide Es un llamado Es alguien que te llama Y que durante mucho tiempo Traté de hacerme el sordo Porque uno piensa esto le pasa a otro tipo de gente A mí, yo no, no, yo cura, no Esto, debo estar yendo mucho a misa Entonces estoy, me estoy pasando de vuelta, ¿no? Entonces, no, no, esto no es para mí Y vas escapando, escapando, escapando Y cada vez el golpe en la puerta es más fuerte Y llega un punto en que vos decís Bueno, si yo soy generoso con Dios Dios va a ser generoso conmigo Y acá estamos ¿Hace cuántos años se ordenó y dónde se ordenó? Me ordené aquí en San Rafael En la Catedral de la Diócesis Me ordené en el año 2000 El 2 de diciembre Hoy cumplo 15 años de sacerdote ¡Ay, felicitaciones! Es una gran bendición, Padre Luis ¡Qué hermoso! ¿Y se acuerda del lema de su ordenación? Sí, Señor que vea Domine Utvidian El pedido de Bartimeo Del ciego que seguía a Jesús Pidiéndole que lo ayudara y lo hiciera ver Bueno, yo al Señor no le pedía la visión de los ojos La visión física Porque gracias a Dios la tengo Pero siempre le pedí que me ayudara a ver por dónde debo ir La visión espiritual Que yo pueda seguirlo en lo que Él me pida No sé, yo siempre digo que A ver, uno tiene un montón de defectos, de miseria Pero no soy mala gente Entonces no soy tan necio como para Si yo puedo ver claro Dónde el Señor me quiere Yo lo voy a seguir No tengo esa necedad De que si yo veo por dónde me voy por otro lado Pero a veces uno tiene la estrechez No sé Mental, no sé O sea, la pequeñez o las miserias propias Que a veces uno no pueda ver con claridad Por dónde debe ir Entonces yo pienso eso Si yo tengo claro por dónde ir Yo voy a ir por donde Dios me diga Entonces por eso siempre le pido eso El ver Padre Luis Y volviendo a esta parroquia ¿Cómo es la comunidad? ¿Qué actividades realiza? ¿Hay jóvenes que hacen lío como nos pide Nuestro Santo Padre Francisco? Eh, sí 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 Esta comunidad Es muy grande Tal vez no es grande A nivel territorial El territorio parroquial No es muy grande Pero viene gente De todos lados Y tiene muy Mucha Feligresía Y muchos jóvenes Lo digo con cierta humildad Porque es algo que también yo heredé No es que lo he formado yo O sea, soy honesto en eso Muchísimos jóvenes Eh, un grupo scout muy numeroso Un grupo misionero Muy, pero muy numeroso Matrimonios Grupos de matrimonios jóvenes De matrimonios mayores Eh, grupos de hombres Eh, y bueno Eh, la verdad que la tarea es Eh, es grata Eh, y ellos prácticamente llevan la parroquia adelante Yo lo único que hago es celebrar misa Cazar, confesar y bendecir El manejo de la parroquia es de la gente Vi también que acá está la adoración perpetua Y eso da abundantes frutos Y abundantes gracias Sí, es una bendición Hace cinco años Que tenemos la capilla de adoración perpetua Eh, se llama la porciúncula Eh, y es una gracia Es una riqueza muy Muy fuerte para la parroquia Eh, a veces nos cuesta un poquito Eh, buscar adoradores para los horarios nocturnos Sobre todo los de la madrugada Pero Pero cada hora Cada Cada Hora de adoración está cubierta Y Y bueno Y está Jesús A A disposición de De todos En todo momento Eh, padre Luis Para todos los que nos están mirando y escuchando Un mensaje desde el corazón Un mensaje desde el corazón Eh Sin Dios no se puede nada Eh, no lo digo porque sea cura Lo digo porque estoy absolutamente convencido Sin Sin el Señor no No se puede lograr nada Nada Ni Ni gozar plenamente la felicidad Si no está Dios No se goza No se gozan los momentos felices Y tampoco se pueden afrontar las cruces Sin 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 el Señor Este Eso Sin Dios no se puede nada Yo invito a todo el mundo a que A que lo siga Desde el lugar Desde el lugar Desde la profesión Desde De donde estén Pero seguir a Seguir a Jesús Y por último le pedimos su bendición Como no El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y permanezca para siempre Amén Bueno, esto es para vos Adriana Eh, Adriana Melo Quiero invitarte a que vengas a esta tierra Que es muy Muy próspera Muy linda Muy pintoresca Y que Bueno, el amor a Dios es grande Y los brazos Eh, para abrazar a los amigos también O sea que Te esperamos cuando Cuando quieras Un abrazo grande Adriana Muchas gracias Continuamos aquí en Por Amor a Ti Y estamos aquí en este rinconcito de fe Como nos tenemos acostumbrados todas las semanas Estamos con Monseñor Rubén Oscar Frascia ¿Cómo está Monseñor? Muy bien, buenas tardes Y muchas buenas tardes a los televidentes Y estamos con Paolo Mulone Hermano religioso de San Carlos De Borromeo Milán Milán ¿Cómo está Paolo? Bien, bien, gracias Por no ser asustivo Gracias por estar aquí con nosotros Gracias a vos Monseñor Bueno, ha traído un invitado Un gran amigo Un gran amigo que este Vino otro más Que no pudo llegar hoy aquí Hoy llegaron de viaje Hoy recién Hoy a la mañana Así que están cansados El hermano, digamos Paolo Con otro más Trabajan en el Duomo de Milán Allí hacen este Trabajan allí, digamos Como un servicio A la A la Basílica La Inmaculada de Milán Y hace muchos años que están allí Y está muchos años que está allí Y nos ha traído, digamos De regalo Para el seminario nuestro De Pablo VI Las pantuflas Que usó El querido Beato Pablo VI Así que estamos muy contentos Y se las va a entregar Al rector del seminario En la próxima semana Y además también Trajo otra reliquia De San Carlos Borromeo Y otras cosas más Que son Y me han regalado Una Casulla Hermosa Por mis 25 años de obispo Que la trajeron Y yo la voy a estrenar Con gusto Con gozo Porque tiene la Virgen Las próximas fiestas patronales El 15 de agosto Bien Y allí vamos a estar Por supuesto Irá a mostrar Qué bueno Qué alegría Bueno, vamos a hablar De la vida de un santo Ah, sí Quizás no muy conocido Por todos, ¿no? San José Moscati Es un santo muy importante Y muy actual Muy vigente Para este tiempo Después vamos a pedirle Al hermano Que él, digamos Cuente Algunas historias Importantes De él De la vida De José Moscati Fue Nació y vivió Digamos En el 1910 Para esa época Un poco más adelante Donde Se desarrolló La Primera Guerra Mundial Y después surge En una época También muy fuerte La época Del fascismo Del fascismo Este Y de una gran pobreza Y de una gran Grandes epidemias Su vida Se desarrolla En Nápoles José Moscati Un médico Excelente Que bueno Que de alguna manera Dios lo va tomando En su vocación En su misión De médico Y él va Digamos Abandonando Y dejando Todo lo demás En un momento Renuncia A una nominación Que Para ser profesor De una cátedra Importantísima En esa época Y en ese lugar Y él Cede su lugar Para no Quererse ir Digamos Del hospital Y de sus enfermos Renuncia A ello Después estaba De novio Con una mujer Muy Adinerada Y bueno De alguna manera Va descubriendo Que su Su misión Es otra Y este Y bueno Ella digamos Lo deja Y se casa Con Con su mejor amigo Que después En la vida real Se confronta Con él Porque Este amigo Se hace Fachista Fascista Y entonces Obtiene un montón De beneficios Y Moscati Al no Tomar Una postura Ideológica Política Es Abandonado Es Yo diría Burlado Dejado de lado Y sin embargo Él da la vida Por Este Por los enfermos Así que Vamos a pedirle Al hermano Que después cuente Que nos cuente ¿No es cierto? Puede raccontar Qualcosa Que le ha detto Al final Si Dunque Ella ha detto Que Appunto Aveva Questo amico Tenía este amigo Si En cui Aveva Studiato Insieme Medicina Estudiaron Juntos Medicina Y Avevano La carriera Parallela La carrera Era igual Este amigo Este amigo Se alió Con los fascistas Per poder Aumentar De carriera Cioè Per Para Progresar En su Carriera Mentre Moscati Non es Sceso A compromessi Ed Rimasto Nell'ospedale Dei Poveri Di Napoli Y Moscati Se quedó Nel hospital De pobres Y Esta amicizia Consolidata Dopo Qualque Anno Questo Amico Si rende Conto Di Haber Sbagliato Nei Confronti Di Moscati E Va A casa Su A Chiedergli Scusa Perdono Di Haberlo Tradito In Qualque Maniera Después De Tantos Años Este El amigo Este También Médico Reflexiona Se Arrepiente Y Entonces Este Vuelve A A Reconciliarse Con Con Moscati Y Moscati Nunca Se había Peleado Con Pero Si Había Ofendido A Moscati Muchas Vezes Y Entonces Este Va A Verlo Y Trova Moscati Seduto Como Sempre A Sua Scrivania In Una Casa Poverissima Perché Aveva Venduto Tutto Per Pagare Le Medicina A Poveri Che Non Potevano Comprarsele Che En La Casa Digamos Que Era Tambien De Familia Bien Digamos Adinerada Y Claro Quando Veía Necesidades De los pobres De los enfermos De los ancianos Este Vendía Cosas Y Digamos A él Lo ayudaba Mucho Su hermana Y Entonces Vendía Cosas Y Bueno Se quedaba Casi Sin Muebles Porque Los vendía Era Para La Medicina De Los Enfermos Y Estaba Sentado En El Escrito Allí Solo Moscati Y El Amigo Entra La Casa Entra La Casa Si Siede Piangendo Chiede perdono Al suo Amico Chiede Di Essere Perdonato Per L'errore Che Ha Fatto Perché Alla Fine Si E Reso Conto Che L'amicizia Vale Più Di Qualsiasi Compromesso Viene Digamos Este Médico Amigo Llorando Pidiéndole Perdón Por Haberlo Ofendido Tanto Y Entonces Digo Bueno La Amistad Sigue Estando Y Entonces Lo Saluda Muy Fervoroso Y Muy Conmovido No Si Y Que le dijo Que le ha detto Moscati Era Lí Quasi Ad Attendo Sembrava Que Lo Attendesse Que Lo Esperaba Como Il Padre Attende Il Figlio Al Prodigo Insomma E Dice Che Lui Ha Perdonato Ma Era Naturale Questa Roba Qui Di Andare Sereno Tranquillo Perché Lui Lo Perdonava Sicuramente Moscati Dice Io Ti Perdono Perché Non Mi Tranquillo Questo Già Da Tempo De Tiempo Io Non Mi Perdi Nunca Contigo Así Che Che Tranquillo Che Che Non Tengo Perché Perdonarte Unico Felice Di Questa Cosa Commosso Piangendo Esce Di Casa E Su Amigo Conmovido Por Este Perdón Allegra Baja Del Departamento De La Casa Arriva Sotto Nel Cortile Va Digamos Alla Alla Abajo Un Cortile Digamos No Se Cómo Sería Un Cortile Strada Fuori Dal Palazzo Una Callecita Che Estava I E Vede Un Corteo Funebre Tanta Gente Che Segue Un Funerale Y Ve A Mucha Gente Siguiendo Con Un Carromato Un Feretro Che Estava Allí Y Había Mucha Gente Siguiendo A E Se Difunto Y Tra Questa Gente C'eran Tanti Poveri Y Nesta Gente Había Mucha Gente Povera Chiede Ad Uno Di Questi Chi Stavano Portando Alla Sepoltura A Quine Estaban Llevando La Sepultura Y Uno De Questi Poveri Piangendo Dice Giuseppe Moscati Que Bueno Que Que Ejemplo No Cierto Nosotros Saben Que En El Programa Tenemos Entrevistas A Profesionales Médicos Que Los Médicos Le Puedan Pedir A Él No Cierto Claro Que Por Su vocación Por La Vocación El Amor La Entrega Sería Bueno Que Que Vean Un Film La Vida De José Moscati El Santo Padre Juan Pablo II Este Lo Canonizó En El año 1997 A José Moscati Así Que Hay Un Film Muy Bueno Que Sería Bueno Que Conocer La Vida De Este Hombre Que Es Tan Actual Y Tan Vigente Para Estos Tiempos Que De Alguna Forma Es Un Mensaje Vivo De Un Hombre Como Nosotros En Todo Sentido De La Palabra Un Médico Un Laico Pero Que Realmente Da Un Mensaje Estupendo Al Mundo A Los Jóvenes Y A Los Que Son Médicos Y A Los Que Trabajan Ante El Mundo Del Dolor Eso Bueno Pedirle A Todos Los Médicos Que Lo Convoquen Y Pidan Por Tanta Necesidad San José Moscati Moscati Bueno Fue Realmente Un Placer Tenerlo De Invitado Esperemos Que Lo Tengamos Nuevamente Y Yo Aprenda Un Poquito Más El Idioma Y Así Podamos Hablar Más Ampliamente Una Parte De La Altra Yo Para Un Po De Español Claro Pero Igualmente Se Entiende Perfectamente Monseñor Muchas Gracias Le pido La Bendición Para Todos Los Televidentes Que El Los Bendiga A Todos Y Que Siempre Nos De Digamos La Capacidad De Recibir La Bendición De Dios Y Dejarla Digamos Que No Dejarla Sin Efecto Que Cuando Dios Nos Toca Nadie Queda Igual Que Dios Nos Toque Y Nos Siga Bendiciendo En Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Y Continuamos Aquí en Por Amor A Ti Estamos En El Rincón De Los Artistas Y Hoy Me Acompañan Dos Grandes Artistas Uno Grande Y Uno Más Jóven Uno Más Jóven Mientras Era el Trío Del Humor Faltaría Uno Falta Uno Trío De Dos Hoy Somos Gente Rara Marcello Bonetti Pablo Madini El Mago De Las Estrellas Un Placer Que Estén Aquí Gracias Adriana Igualmente Para Nosotros Realmente Un Gusto ¿Saben Por qué Ustedes Es El Mago De Las Estrellas ¿Por Que Porque Hay dos versiones Uno que va a la casa de todas las estrellas Todos los famosos Él está en la casa Pero cuando hace los cruceros Los grandes Los grandes cruceros Internacionales Trabaja a cielo abierto A la noche A la luz de las estrellas Entonces Le quedó ahí Le quedó El mago De las estrellas Un mago Famosísimo En los cruceros Que lo quieren mucho No estás bien Que buena presentación No te querís de manager Nada Tenés No Yo le hago buena prensa Él me enseñaba los trucos Y yo le hago prensa Yo los quise invitar Porque realmente Fui a ver El show de ellos El trío del humor Me he reído tanto Yo creo que hacía tiempo Que no me reía tal Gracias Bueno Qué bueno Hace falta reírse Y lo bien que hace al alma La risa es salud Cura Sana Sana el alma En el Palacio de la Argentina Cuéntenos este show maravilloso Es fantástico El teatro es maravilloso El teatro Palacio de la Argentina Queda en Rodríguez Peña 361 En Capital Bien Es un teatro del 1900 Vos lo viste que está Remodelado Allí cantó Carlos Gardel Gardel fue Ahora cantamos nosotros Ahora estamos nosotros Se ha venido un poco abajo El país se vino abajo Un poquito Pero este Y el espectáculo Es el trío del humor Hace ya tres años Que lo estamos presentando En Mar del Plata En el Teatro Carreras Hace dos años Fuimos Estrellas de Mar Como mejor espectáculo de humor Bien Y bueno Felices Muy felices Es un show para la familia Un show fresco La pasan re bien Realmente Y raro Porque vamos Utilizamos siempre La misma conducta De ir todos los lunes Lunes 21 horas No puede venir nadie Pero bueno Está siempre la sala llena No Está siempre allá La sala llena Y yo se los recomiendo Realmente Se ve que la gente No tiene otra cosa que hacer Ahora nos van a contar Cada uno de ustedes La labor que hacen En este show Sabemos que eres mago Y sabemos vos Mejor ventríloco del mundo Lejos Lejos Me encanta porque se presentan ellos No, no, no Es mentira Y está también con ustedes Omar Vitulio Que es la parte showman Siempre necesitamos uno que coordine Y que haga la dirección Y lleve la nave adelante Exacto Y también han incorporado a Diego de Sanzo Este año Claro Tenemos como número invitado A Diego de Sanzo Y una gran bailarina Noelia Parra Que la rompe Baila muy bien Y bueno Y hace un poco las asistencias Y su número de baile Genial 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 Sí, sí, es bárbaro Vamos a ir por parte Vamos a empezar Bueno Contanos un poquito Lo que haces con Cirilo Bueno Ahora les traigo a Cirilo Pero yo empecé con Cirilo Hace muchos años Hace más de 35 años Y como empecé yo Bueno Con un gran maestro Como fue Ricardo Gamero Mr. Chasman Que me supo guiar Y Don Juan Verdaguer Un gran cómico argentino Que supo guiarme en el humor Y con ello fui aprendiendo Y me dediqué a hacer Este arte maravilloso Bueno Haciendo giras Restaurantes Después Cadenas de hoteles Y después ingresé En los teatros de revistas Llevo hecho Más de 22 23 temporadas de revistas He trabajado con todos Gracias a Dios Con Sergio Gonal Juan Carlos Mesa La Ritosa Silvina Luna Bueno hice revistas Una carrera Sí Mito Artaza Cheruti Hicimos de todo Este Y he compartido siempre elencos Esta vez Hace unos 4 años atrás Se nos prende la chispita Ahí Me viene a ver él En un show A un casino Y entonces Marcelito Cuánto hace que no nos veíamos Teníamos Tendríamos que hacer algo juntos Y yo le digo Tengo la solución Para esto Tengo la idea Mañana te llamo Te lo llame a Vitulio Los cité a comer Y armamos el trío del humor Ahí hace 4 años Ustedes son amigos De toda la vida Pero cada uno haciendo Cada uno lo suyo Nunca juntos ¿A quién lo dirige? Nos dirige Omar Omar es el Sí Porque él tiene más Este Trayectoria en cuanto a revista Es productor Director Con la producción de Aldo Funes De Aldo Funes Sí Aldo Funes Es un personaje divino Aldo cada vez que viene a los camarines Es una fiesta Porque estamos ahí Nos contamos chistes Le hacemos broma Nos hace broma a nosotros Esconde el muñeco Quiere hablar con el muñeco Y el muñeco no le contesto No, no está bien ese muchacho Ahora nos vas a presentar a Cirilo Sí, ahora lo traigo Ahora lo traigo Sí, claro que sí Y Pablo Contanos vos Y Pablito Es divino Yo en la magia Creo que es de que tengo uso de razón Yo nunca quise ser otra cosa Que no sea mago Vos ves la foto mía De mi compañero de 5 años Estoy con un mago haciendo magia Siempre fue Nunca quise ser otra cosa Vocación No, ya ni sé si es vocación Porque nunca quise ser otra cosa Que no sea eso Mirá que lindo Nunca, jamás Mis compañeros de colegio Estuvieron bien los chicos De la primaria A ver el espectáculo Y yo tengo la foto con vos En el recreo Que nos decías magia A nosotros en el recreo Estudié magia Desde muy chico Fui uno de los últimos En uno de Fumanchu Uno de los magos más famosos De la historia No soy tan grande Él era muy grande Tenía 6 o 7 años Claro Y ahí empecé con esto La magia siempre fue mi locura Fui el campeón argentino Fui el campeón latinoamericano De magia Me dedico 100% a esto No hago otra cosa Vivís esto Sí, sí, claro Y tengo 5 hijos además Bien Somos muchos Él también tiene 5 Tenemos Sí, sí, sí También tenemos 5 Somos así de familia Está bien Buenísimo Cuando nos juntamos a comer Es una mesa larga, larga, larga Que no hay comida Porque somos artistas Tienen que Los chicos Los chicos Con la imaginación Salen a la calle A limpiar hidro de los autos Y traen Y bueno, y así es Y después trabajé con todo en televisión Con Susana, con Milta, con Daddy Con Gimbur, con Sofovich En Fox una temporada entera Fui el mago del mundo marino Muchos años Y ahora ya hay 7 temporadas Que estoy con los cruceros MSC Con los barcos Yendo un poquito Por diferentes lugares del mundo Y este año Vamos con el trío del humor La temporada que viene Mejor, 2018 Con el trío del humor Hacer el espectáculo a bordo Uy, qué bueno Es maravilloso Pero yo digo que se nota El talento que tiene Y que son artistas de raza Yo he entrevistado a varios artistas Y uno se da cuenta Cuando uno es artista ya Desde adentro Claro, claro Que está la vocación Que no lo hace por hacer O por figurar Sino que lo hace porque lo siente Es que esto De ninguna manera Se puede hacer por hacerlo Si no hay amor en esto Adriana, vos lo viste Nosotros llenamos los lunes Sí No es que la gente viene Porque sí Es un trabajo que tenemos Toda la semana De buscar a nuestra gente De llamarlo, de convocarlo De estar Es un trabajo pero intenso Apasionado Que por ahí no vuelve En dinero Lo que uno puso ahí Claro, claro Pero es estar siempre en movimiento El teatro deja dinero Cuando lo haces de lunes a lunes Claro Y temporadas largas Nosotros hacemos temporadas cortas De uno o dos días nada más Y después él vuelve allá A subir a los cruceros En cualquier momento Y yo vuelvo a mis giras Y Omar dirige algún espectáculo Que lo llaman Ahora me van a decir Cada uno de ustedes Donde los pueden ubicar Donde se pueden llamar Quien desea Alguien Dordo A ver Dordo Ahí está Uy Está llamando Hola, acá está Ahora sí Hola Ahora sí Hola, Madri ¿Qué haces, negrito? Y Adriana aquí Hola, Cirilo Hola, bien No hay labo Adriana, eh Es linda, eh Cuchi, cuchi, eh ¿Cómo está? ¿Cómo está Cirilo? Bien, ahí tiene la cámara Sí, está bien Adriana me gusta Bueno, está bien Escúcheme Adriana es nuestra conductora Producción Mónica Nuestro cámara Que no me acuerdo su nombre No importa Ya tengo que decir, eh Bueno, no, no Matías Matías Matías, Matías No, no, no ¿Qué quiere usted? Quedarme solo con Adriana No, usted solo, no Acá no Acá la nota es de todos Pablo Madini Yo y usted ¿Y vos no te acodés ahí también? No, no Nos gustaría irnos con Omar, ¿no? ¿Y Omar? No sabemos dónde está ¿Usted sabe, Cirilo? ¿Se murió? No No, no, no No se murió, Omar Divino Omar Vitulio Nuestro amigo de muchos años Bueno, lo querían conocer Explíquelo a usted Es un placer, Cirilo Gracias Que esté aquí en Por Amor a Ti Para mí está aquí Es un placer Hermosa, eh Gracias, Cirilo Hermosa Me encanta, eh Hermosa la casa Hermosa la productora Hermosa la productora Hermosa la productora Y el mago ¿Tú lo estás aquí? Está bien Hermoso Bueno, ya está Bueno ¿Nos pueden contar? ¿Se puede ir a la valija? No, no, no Déjenlo Lo dejo acá Lo dejo Ahí está Ay, qué lindo Ayuda Ay, bien Nos pueden contar dónde lo pueden llamar Para adquirir un anicomio ¿Cuál es el número de un anicomio? No, no, no Este Bueno, a mí me pueden convocar A través de la página mía Que es nuestra, perdón Que es www.marceloiciriloshow.com.ar A través de la página A pie de pantalla va a salir la página Quien quiera www.marceloiciriloshow.com.ar Muy bien Y no quieren a él solo El gordo, se la con Y punto No, no sé a esto Gordo gay Bueno, ya está Basta Y a través de esa página Me pueden convocar Para cualquier tipo de eventos Nosotros hacemos Cubrimos todo lugar Donde hay gente aburrida Vamos, nosotros los divertimos Genial Es fácil Genial Genial, eh Y también los pueden ver los lunes Vamos a decir Todos los lunes 21 horas En el Palacio de la Argentina Va a estar Cirilo también Sí señor Estoy ahí Muy bien Está lindo esto, eh Hermoso Un bulo, eh No, no es un bulo No, no es un bulo Es un estudio Es un estudio de televisión Montado adentro De un gran hotel En el centro de corazón De Buenos Aires El hotel mío Buenos Aires Es poético, eh Un bulo Bueno, está bien Haga lo que quiera Bueno, así que Y a Pablo Madini Lo pueden encontrar En donde Pablo A veces estás en tu casa Yo tengo una página Que es la más fácil del mundo Elmago.com.ar 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 Una de las primeras fue Bien Elmago.com.ar Ahí podés ver todo Y si no en Facebook Pablo Madini Perfecto Quiero que nos cuenten No quiero que se vayan todavía Quiero que nos cuenten Cómo empezaron Sus inicios ¿Por qué quisiste ser mentrílogo? Bueno, porque tenía Ductibilidad con esta cosa De las voces De los sonidos Y bueno Me gustaba hacer títeres Y esas cosas ¿Con golleos? Claro Después construí un muñeco ¿Yo no? No, no, era otro Después vino Cirilo Fue el segundo muñeco que hice Y quien se quedó conmigo ¿Lo hiciste vos? Claro, sí Bien Está hecho con mis propias manos Qué bueno Así salí, ¿no? Bueno, claro Entonces Cirilo se quedó conmigo Y ya llevamos juntos 36 años Mira Él nació primero que mi familia ¿Cómo es esta conexión? La conexión muy especial Porque llevamos juntos casi una vida Con éxitos y fracasos Como tiene que tener cualquier persona Conociendo mucha gente linda Compartiendo elencos maravillosos Artistas maravillosos Conociendo países, ciudades Momentos lindos Momentos feos Pérdida de seres queridos Pero todo siempre con esto Sí, sí, esto Es así Qué bueno Y ahora sí lloraron No, es cierto Bueno, ya está Bueno, creo que a nosotros Nos pasa más o menos lo mismo Vivimos juntos Si me permite él Y no se enoja Vivimos juntos La muerte hace poco Hace no mucho tiempo La muerte de la mamá de Pablo Porque en esto A veces uno va perdiendo Los seres queridos En el medio de un show De una función O de una gira Que es mucho peor A mí me tocó perder a mi madre Entre show y show Haciendo una girita cerca Y por acá Y yo llamando a mi hermano Entrando a un show Salgo Acaba de fallecer Bueno, espérame que ahora te llamo Entré a hacer otro show Salimos Es muy duro Es muy duro Es muy duro Le pasa lo mismo a Pablo Entonces digo Compartimos estas cosas Qué bueno estar Que tienen de compañerismo Y de amistad Porque hay una amistad Y como yo digo en el escenario Primó la amistad Cuando él me hace una crítica O le hago una crítica O Marcelito hace tal cosa Es para beneficio de cada uno Y del show Porque nos queremos Nos amamos Tenemos cariño Y eso se transmite Y se nota Claro que sí Eso traspasa Y vos, Pablo Nos contaste Que ya desde chiquito Quisiste ser mago Nunca otra cosa Y además Bueno, como decía acá Marcelo recién Tuve la gran suerte Era un apoyo incondicional De mis padres Ah, bueno Incondicional Eso es fundamental Mi viejo es contador Y mi vieja era odontóloga Ah, mira Cuando te conté mamá Era misionera de la Virgen de Schoenstein Sí, sí Toda su vida la dedicó a eso Y vos la acompañabas Nos contabas Sí, porque podía mamá Más que nada En el último tiempo Que estaba bastante enferma ya Una señora muy generosa Muy, muy En casa durante años Comimos con un señor Que no sabíamos quién era Que traía todos los días A comer un señor a casa Porque no tenía dinero Y todo el mediodía Comíamos años Con un señor En casa Ah, sí Sí, sí Era así Era muy generosa Era muy especial Y bueno Siempre tuve el apoyo de ellos Yo quería ser mago Cuando vos decís Chicos, yo quiero ser mago Acá Dicen que te vas a morir de hambre Lo primero que te dicen Sí, sí Y me acuerdo un día Que mi viejo Me llamó al estudio de él Te he contado Un estudio muy lindo Y me dice Bueno ¿Vos querés ser mago? Digo, sí Ok El primer tiempo me dice Va a ser muy difícil Yo te voy a bancar el primer tiempo Pero vos tenés que hacer una cosa Digo, sí Si vos querés ser poeta Yo te voy a dar un cuaderno Y un libro Quiero que estés ocho horas por día Escribiendo poesía Vos querés ser mago Quiero que estés ocho horas por día Con tu mazo de cartas Con tus cosas Como si fuese realmente un trabajo Claro Que si lo haces lo hagas bien Claro Es lo único que te voy a pedir Así que bueno Fue así Y así fue Y... Denota la generación que venimos No Y un día apareció Si vas a ser barrendero El mejor Sí, el mejor Y en la carrera apareció un ángel Que fue Alicia Zanca Sí Yo trabajaba en salones de fiestas Digamos, todo lo que sea Eventos sociales Y un día me vi a Alicia En un evento así Alicia era una persona especial No sé Fuera de seguir Y me dice Esto es genial Me dice Yo estoy por estrear un espectáculo En ese momento Era en el Blanca Podestá Hoy es el multiteatro Sí Y yo pasé de un miércoles De un salón infantil Al sábado A la calle Corrientes Con el aviso en la... En la marquesina Con la foto en la marquesina Yo no lo podía creer Mira Así que le debo todo eso a Alicia No me quiero emocionar No ¿Y alguna vez trabajó? No, jamás trabajó ¿Una fábrica? No, nada de eso Nunca hizo nada Siempre la pasó muy bien Arriba de los barcos En los casinos En los grandes hoteles Pablo Madina Ha tenido una vida maravillosa Gente rara, ¿no? Y yo me voy con él ¿Cómo que cago de acre? No sea tonto Bueno, vaya a su valija Yo me pasaría hablando Quiero saludarte Ah, cómo no Sí, espera, espera Te quiero saludar Te quiero saludar Ay, qué lindo A mí no, a mí no Bueno, chao Chao Yo me la pasaría hablando con ustedes Ah, muchas gracias Me encanta hablar Hemos pasado muy bien acá Y nos han convidado con un cafecito Con medias lunas Todo muy rico Lo que les voy a pedir Ahora, antes de finalizar Va a salir a pie de pantalla Todos los datos Donde los puedan localizar Los lunes, todos Pero quiero pedirles A los televidentes A las cámaras Siempre le pido A todos los invitados Un mensaje Desde su corazón Cada uno de ustedes Empezamos Pablo A la cámara Un mensaje desde tu corazón Que hay que seguir los sueños El que no sigue los sueños Por más que haga lo que haga Nunca va a ser feliz Seguir los sueños A muerte Sin parar Lo que hay que hacer Es eso siempre Bien Voy a decir más o menos lo mismo Intentarlo Aunque fracasemos Seguir intentando Porque eso es ir detrás De lo que dijo Pablo Es ir detrás de los sueños Y que se nos hagan realidad Así fracasemos Una, dos, tres, diez veces No importa Siempre intentarlo Si nosotros lo pudimos hacer También ustedes Todos podemos Transmitir la buena onda La buena energía Una sonrisa Un buenos días Muchas gracias Es maravilloso Así que le deseo lo mejor A todos los televidentes Lo mejor Con mucha fe Les agradezco mucho Es un placer Que hayan pasado por aquí Les preparamos lo mejor Todos los éxitos Y bueno Vamos a repetir El trío del humor Pablo Madini Omar Vitulio Marcelo Bonetti Con la participación De Diego de Sanzo Y Noelia Parra Todos los lunes 21 horas En Palacio La Argentina Rodríguez Peña 362 A metros de corriente Exacto Y para la gente De Mar del Plata 361 La gente de Mar del Plata Un gran cariño Porque nosotros Tenemos muchísima gente Y familiares En Mar del Plata Que nos quieren mucho Mándenle un saludo Representado a través De nuestro querido Charlie Pucha Que te queremos tanto A todos Gracias Un placer Nosotros continuamos Como siempre Aquí En Por Amor a Ti Continuamos Aquí en Por Amor a Ti Como los tenemos Acostumbrados Todas las semanas Estamos en el rincón De los artistas Y hoy me acompaña Un elenco Un elencazo Es una obra griega Una tragedia griega Exactamente Quiero que se presenten Cada uno de ustedes Vamos a empezar Con el director Perfecto Yo soy Marcelo Selguero Director de Medea En la oscuridad Es una obra de Eurípides Y con una banda de rock En vivo Así que estamos Bien Felices de hacer la obra Qué bueno Qué bueno ¿Y a ver la señora? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Mirta Galupi Interpreto a la nodriza Que es un personaje Bastante especial Que acompaña a Medea Desde su nacimiento Y bueno Muy contenta también De integrar este Este espectáculo Que realmente es muy novedoso Qué bueno ¿Desde cuánto hace Que lo estén haciendo? Hace un mes Hace un mes Hace un mes Hace un mes Ya estamos Transitando el mes Bien Bueno, mi nombre es Verena Smith Yo soy Medea Así que también Muy contenta De hacer este clásico Con este elenco Y el director Qué bueno Que la verdad Que es una novedad El tema de la La tragedia del rock en vivo Qué bueno Qué bueno Porque no está muy visto tampoco No No, no Bueno ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Cristian Di Sábato Yo hago de Casom Nada más y nada menos Que el esposo de Medea También muy muy contento Porque todo lo que significa La obra Realmente es un gran desafío Y cada vez hay algo nuevo Para descubrir Así que contento Bien Bien ¿Cuántos son En escenario? Catorce Sí, catorce En total Es un montón Hay que dirigir a catorce personas Y hay que dirigir Y sí Yo ya estoy acostumbrado A dirigir De elencos numerosos Elencos grandes Claro Yo vengo de hacer Juana de Arco Éramos veintitrés actores En escena El año pasado Hice Julio César De Shakespeare Que eran treinta Ah, todas sobrasas Todas sobrasas Sí Todos clásicos No se habla con chiquitas No, no, no Hicimos Casa de Muñeca Acá con Verena Antigona Vélez También Ah, bien Venimos de hacer clásicos De hacer clásicos Sí, muchos clásicos Mucha gente en escena Totalmente Y es difícil Manejarlos a todos Dirigirlos a todos Se torna difícil Al comienzo Pero después uno Encara el camino Y todo sale Y funciona bien ¿Y por qué esta obra? Esta obra Porque primero Es una de las obras Clásicas griegas Como la más La más leída Y lo que yo quise hacer Es darle un toco Y de distinto Incorporar el rock Acá con Verena Tuvimos la idea De incorporar Una banda de rock Y ver cómo sonaba Primero probamos A ver si funciona o no Claro, porque es algo Innovador Es algo que no se ve mucho No, yo creo que Si no es la primera vez Que se hace Por eso Está bueno eso Y tenía que ver un poco El rock con el tema De la oscuridad De la historia de Medea Ella quiere tomar Venganza del marido Porque la engaña Se casa con alguien Más joven Para continuar su linaje Con la hija De un rey Y en ese momento Bueno, en toda la historia De Grecia Y todo el tema este Pero el punto es que Ella, bueno Se venga del marido De la manera como Más cruel O sea, no sé si podemos Contar el final Pero No contemos el final No, así nos vienen A ver y se enteran Claro Para que más o menos Pero qué interesante Es de temer, ¿eh? Es de temer Hay mucha locura Hay mucha locura Es de temer Es bastante de temer En la foto Ahora la vamos a ver En pantalla La verdad que sí Y lo que tiene esta obra En particular Que nosotros Conservamos el texto original El dialecto original La obra transcurre En el año 69 Antes de Cristo Más o menos Y lo que hicimos Más difícil todavía Para poder llegar a Totalmente Lo que hicimos Lo que hacemos Es que los personajes Menos Medea Están vestidos En una onda rock Onda dark Y Medea Conserva El vestuario De la época Ah, bien Entonces, también Bien, qué interesante Para ir a verlos Voy a ir a ver Bueno Bueno Vamos a esperar Sí, sí Y la música Que acompaña muchísimo A las escenas Que son escenas muy fuertes Que tiene Este Va llevando Y la obra va creciendo Y ¿Y fue una idea tuya Hacer esta obra? Sí, fue una idea Compartida con Verena Que estábamos Buscábamos material Y dijimos Bueno, hagamos ver Y la música va llevando Por ejemplo Si bien es de rock Pero cuando se habla Afrodita Que es más La diosa del erotismo Hay un poco de blues Entonces la gente Va entrando como en clima Es completo Sí, de acuerdo a la situación Estamos los días domingos Están los días domingos ¿En qué teatro? Estamos a las 20 horas En el Teatro Lozada El auditorio está Enfrente al San Martín En Corrientes 1551 Bien Exacto Y en los días domingos A las 20 horas Exactamente Es el único día que están Por ahora sí Por ahora sí Bueno, vamos a decirle al público ¿Son accesibles las entradas? Sí ¿Dónde la pueden adquirir? Si hay algún descuento especial Sí Sí, sí Por alternativa teatral Bien También en la puerta del teatro Se pueden comprar la boletería En algunas carteleras Son accesibles Porque hay para jubilados Descuentos para estudiantes Hay un poco de todo O sea que quizás rondan Entre los 200, 150 O sea, son súper accesibles Puede ir toda la familia Totalmente ¿Qué duración tiene? 75 minutos Ah, bien No, no es No, no No, no No, no No, no Bien Porque a veces cuando son muy largas las obras Sí, sí Se hace densa Pero está lo que tiene en particular Porque teniendo tantas cosas Yo pensé que iba a ser mucho más No, no Extensa No, son 75 minutos Que se pasan volando Bien Sí La música hace mucho La música te acompaña todo el tiempo Claro, claro Estos textos tan difíciles de decir Y de procesarlo también La música hace que sea todo más ágil Más ágil Y se va a ir Y todos se sintieron cómodos con el papel ¿Vos por ejemplo te sentiste cómodo con el papel? ¿Qué te tocó hacer? Sí, sí Como creo que desde el estreno siempre hay como mucha expectativa Que es el primer día Pero la verdad es que me sentí cómodo Y al mismo tiempo es un rol que te provoca mucho desafío Y como te decía hace rato Que en cada función podés encontrarle algo nuevo Porque es un papel que siempre está al límite Y se trata de personajes que son Clásicos Pero para poner así una comparación casi a nivel Hamlet O esos personajes que son históricos Que siempre se puede descubrir algo Eso es lo interesante Y vos te sentiste cómoda también en el papel Como me contabas anteriormente Totalmente ¿Identificada? Vos sabés que a mí siempre Bueno, a mí me gusta la comedia Y esto para mí fue un desafío Porque interpretar a la nodriza Abriendo nada menos que empezando el espectáculo ¿No? Me toca estar ahí unos diez minutitos Sola Contándoles un poco, ubicando Porque la nodriza lo que hace es ubicar un poquito al público Claro ¿En qué situación estamos? ¿En qué momento estamos del cuento? Hasta ahí contamos Hasta ahí contamos La banda se llama Acenta Soul Acenta Soul Que suena muy bien La verdad que Genial Y aparte lo que tiene en particular esta obra Es que los personajes Son personajes muy desgarradores La obra habla desde el dolor más absoluto Y si ya es una tragedia griega Al ser una tragedia Solo el nombre ya te da Claro Que cada uno va a tener su Y muestra lo más oscuro de las personas En este caso La oscuridad de Merea Que es la protagonista Sí, las miserias humanas Las miserias humanas Bueno, recomendable para ir a ver Repitamos rápidamente Días, horarios y entonces Bueno, estamos los domingos a las 20 horas Auditorio Losal Avenida Corrientes 1551 Frente al Teatro San Martín Pueden adquirir las entradas por alternativateatral.com O por las redes sociales Que me den a la oscuridad Twitter, Facebook, Instagram Estamos en todo Y rápidamente les quiero pedir Vamos a empezar por vos Un mensaje El programa se llama Por Amor a Ti Un mensaje a todos los televidentes Antes que nada Como siempre digo Apoyemos nuestro teatro ¿No? Sí Claro Bueno, para todo lo que nos están viendo Corrección Que los invitamos A que nos puedan ir a ver Los domingos al teatro A las 20 horas Es en Corrientes 1551 En este teatro experimental Se podría decir Porque es una fusión de teatro rock Con temas que son universales Y que habla de la condición humana Así que están totalmente invitados Y son temas que traen mucha identificación Porque se habla de cosas De la condición humana justamente Y para la gente también Que les gusta el rock Especialmente Porque es una buena fusión Así que es un público Que puede venir al teatro Y les va a gustar mucho Exacto Bien Medea Bueno En este programa Muchas gracias A ella por habernos invitado Les deseamos una muy buena semana Y contentos de estar acá ¿Tu mensaje? Bueno, desde la notriza Les cuento Bueno, les deseo en serio A todos los televidentes Que siguen este programa Hermoso Bueno, como ella Les deseo muy buena semana Y que por qué no venir al teatro A tener un poco de cultura Que si bien es una tragedia griega No se asusten Porque es cultura Y además hay mucha música Y al que le gusta el rock Bueno, y no sabe nada de teatro Bueno, acérquense Van a escuchar rock Y van a aprender un poquito Y viceversa Así que los esperamos el domingo Perfecto Bueno, yo los quiero invitar Especialmente que vengan a ver Merea a la oscuridad Que van a ver el teatro del bueno Y también decirle a la gente joven Que nos está mirando Que luchen por sus sueños Por sus ideales Y que vamos siempre para adelante Muchas gracias por la invitación Por favor, muchas gracias a ustedes Todos los éxitos Les preparamos y los vamos a ir a ver Bueno, les esperamos Gracias Gracias a todos por pasar por aquí Gracias Nosotros como siempre Continuamos aquí en Por Amor a Ti Y en el living de Por Amor a Ti Estamos en el rincón de los artistas Y hoy nos acompaña El señor José Manuel Espech ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado Y Eugenio Colisi ¿Colisi? ¿Así está bien dicho? Colusi Colusi Eugenio Colusi Ellos es el productor Y actor Uno de los actores de la obra Ella en mi cabeza ¿Es así? Es así Una obra muy linda Que están dando ahora Sí Cuéntenos un poquito Cómo empezó esta obra Bueno Agarro la palabra Maestro La obra en realidad La trajeron Es un proyecto Que trajeron Los tres actores Por allá por el mes de Marzo Marzo empezando Vamos a aclarar que es una obra de Oscar Martínez El autor de la obra es Oscar Martínez Reconocido Reconocido Actor y director Y ellos me trajeron la obra con la propuesta de hacerla Y a partir de ahí, digamos, la lectura que hice yo del material Después empezamos a ensasar en el mes de marzo Y estrenamos en agosto Agosto, 19 de agosto 19 de agosto Y cuéntame un poquito de qué trata la obra Sin contar todo el contenido, ¿no? Para quién la vaya a ver Es más así La obra, el cuentito de la obra Se trata de lo que le pasa al personaje Adrián En su cabeza En relación a la relación que tiene Con su mujer En la actualidad con su mujer Y la relación que tiene con su analista Que es el personaje que hace Vos haces del analista El analista de él De él De él Bien Una obra bien de la actualidad, ¿no? Eligieron una obra que Es una obra, digamos, que yo creo que es Poco probable que cualquiera que haya estado en pareja O esté en pareja Y sobre todo No haya pasado con una situación Más o menos Similar Exacto Bien Eugenio, cuando te dieron para interpretar este papel ¿Cómo te sentiste? Con el papel en sí Me sentí muy bien Me sentí muy, muy bien Diego dice que yo elegí el papel Diego es el otro actor Diego Fernández Rivas El que hace de Adrián Él dice que yo elegí este papel En la lectura que hicimos Yo le digo que no Que el personaje me eligió a mí ¿Por qué? ¿Por qué pensás eso? Porque fue bastante democrática Digamos, la elección de los personajes Justamente Diego tenía una idea A priori De que yo iba a ser el marido Yo iba a ser el Ah, mira Y a medida que la fueron haciendo Se fueron En las primeras lecturas Le propusimos Yo le propuse a Diego En verdad que Defina más el director ¿No? El director que define a los personajes Vayamos intercambiándolos Y a ver qué pasaba Y en función de esa improvisación Se fue dando Que él sea el marido Se fue fusionando más con vos ese personaje Que mira que bien Sí, sí Y en eso también Ya aprovecho para decirlo Fue la primera Digamos La primera aproximación A una manera de trabajar Que tiene José Que es una manera bastante Horizontal Si se quiere De dirigir Y no de vertical Por ejemplo Sí Un director Más verticalista Hubiese dicho Vos hacés tal personaje Vos hacés tal otro Y vos hacés tal otro Los dejó Sin embargo Nos dejó Y también Él se dejó Ver A ver Bueno Qué podía funcionar Quizás mejor O quizás también cambiarlo Pero eso está bueno Está bueno Porque después Eso se transmite al público ¿No? Absolutamente Bien Y el personaje de Eva ¿No? Eva Matarazzo También Hace el personaje de ella Sí Bien Ella es la mujer Ella es la mujer Eva es la mujer Bien Este ¿Cuánto hace que están con esta obra? Y estrenamos en agosto El 19 de agosto El 19 de agosto Estamos a avanzar dos meses ¿En dónde la están dando? El lugar se llama Teatro Espacio Gaví Que era en la avenida San Juan 3852 Entre Castro Y Castro Barros Es a Pleno Boedo Dos cuadritas Sí, sí Lindo lugar De San Juan y Boedo Lindo lugar La zona es una zona que Con el tiempo Ha ido convirtiéndose En una zona de muchos teatros Ya Timbre 4 Que está hace mucho tiempo Sí, sí Pero hay otras salas También alternativas Más que se han ido sumando En el barrio Y Lo importante es eso ¿No? Digámonos Para nosotros El espacio en sí Es un espacio muy agradable Muy acogedor Muy lindo ¿Qué días y horarios están? Nosotros estamos los días Sábados 20 horas Y Seguramente Prácticamente Definido Está que En breve Y también vamos a estar El día domingo Bien O sea que vamos a estar Sábado y domingo Genial Bueno Porque siempre les digo Ya a los actores Y a los que vienen Que hacen obras Que debemos defender Nuestro teatro ¿No es cierto? Absolutamente Debemos apoyarlo Totalmente Totalmente Bueno, ahora nos dijo Con la cámara Primero que defiendan Su obra Y que la vendan Bueno Bueno No, yo lo que les diría Es que Se van a encontrar Un material muy interesante Escrito por Martínez Una persona muy Muy inteligente Digamos Escribiendo Y planteando Lo que quiere plantear Lo que quiere Contar Es una obra Yo diría que tiene Un fondo Un contenido muy importante Y está tratado Muy bien Digamos Con un equilibrio Entre lo que es Este El drama Y lo cómico Una comedia dramática Pero Uno se va pensando Una comedia dramática De este tiempo De este tiempo Sí, sí, sí Absolutamente Eugenio Yo lo complementaría Con la unión Que hay en el grupo Es decir Se transmite Desde el escenario Una obra Que fue cocinada Muy de a poco Y con mucha dedicación Y eso se ve El público El público que viene A verle el espectáculo Dice Se nota que se llevan Muy bien Entre ustedes Bien Y entre ustedes No es solamente Entre Diego, Eva Y José Sino también es Entre Jazz Que es la asistente Iluminadora Entre Mariela Solari Que fue la escenógrafa Sí Este Destacaría eso también Porque es un valor Hoy día Claro Y como siempre les digo Yo digo Todo eso Se transmite al público Se transmite El público lo siente Absolutamente Que hay buena onda O que se llevan bien Eso seguro Bueno, para finalizar El programa Como saben Se llama Por amor a ti Un mensaje breve Un mensaje breve A los televidentes ¿Empezamos? Ah, bueno Un mensaje breve Sobre la obra ¿Verdad? Sobre la obra Sobre por amor a ti Sobre lo que quieras Siempre les pido A todos los que pasan Por amor a ti Un mensaje que les deje De tu corazón Lo que salga De tu corazón Lo que salga Bueno Estoy muy agradecido De estar acá De estar haciendo Ella en mi cabeza Un proyecto Con mucho De contenido humano Y teatral Te agradezco De que hayas pasado por aquí Bueno Yo lo que quiero transmitir En este momento Es Ojalá Sigan existiendo Lugares Espacios Personas Interesadas Por el teatro Y porque el teatro Siga existiendo Y el teatro independiente Pueda seguir subsistiendo Aún en las condiciones adversas En las que se encuentra Así que Muchas gracias Gracias a ustedes Por pasar por aquí Un placer Gracias Nosotros como siempre Continuamos Aquí en Por amor a ti Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina